Nos vamos a contactar con nuestra compañera Gabriela Mena, quien se encuentra en la Asamblea Nacional para ampliarnos mayores detalles sobre lo que está sucediendo en esta jornada legislativa previo al juicio político contra el ex vocal del Consejo de la Judicatura. Buenas tardes, compañeros de estudios, amigos televidentes. Así es, en la Asamblea Nacional, en este momento se abordan distintos temas. Para empezar, uno de ellos ha sido lo que se tratará el día de mañana en el pleno. Es el juicio político contra el actual vocal y ex vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo y Juan José Murillo. Nosotros hemos hablado con varios asambleístas para empezar, para conocer sus posturas. Desde el Partido Social Cristiano, alegan que deberán hacer un análisis y tomar una decisión en consenso. Nosotros tenemos esa puntualización en donde existen todavía ciertas observaciones en donde el bloque ADN y el bloque E. Construye está todavía analizando las propuestas esgrimidas en este juicio y que evidentemente tiene que ser materia del análisis el día de mañana, pero como lo hemos dicho, el país, ustedes, la prensa, los medios de comunicación y toda la ciudadanía está expectante de esto, porque el día de mañana se visualizará por qué tendencia existe una orientación en la votación y por qué tendencia evidentemente se exime de responsabilidad. Mientras que desde la Revolución Ciudadana reiteran que ellos no fueron quienes presentaron esta solicitud a juicio político como el vocal y ex vocal habían mencionado, sin embargo, ellos se reunirán de igual forma entre la bancada y tomarán decisión en parte de las causales por las cuales se lleva a cabo este procedimiento. Desde Construye, en cambio, aseguran que buscarán tomar una decisión, pero que esté relacionada a que no se meta mano en la justicia. Por eso se refieren a que, si en este caso el actual vocal de la judicatura, que será mañana puesto en conocimiento, será censurado o no, o su alterno correspondería a una persona perteneciente a una de estas bancadas del Partido Social Cristiano y el Correír. Por otra parte, les contamos que, como ya lo mencionamos, se abordan varios temas aquí, y otro ha sido el tema de la ruptura o la fracción entre los acuerdos entre las bancadas, esto tras el abandono de ADN durante la sesión de votación del COIP. Aseguran las bancadas que esto sigue intacto, sin embargo, habrá que esperar que suceda en las próximas semanas. Esta es la información que nosotros les tenemos hasta el momento. Nos vemos con ustedes de Estudios por más noticias. Muy buenas tardes.